Sí, Cristina Estevez, Navarro, secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGD. Bueno, y haga una valoración sobre las declaraciones del ministro, ¿qué va? Pues como el propio ministro ha reconocido hoy, han sido unas declaraciones del todo desafortunadas. Desafortunadas no solo por el día, sino por el contenido, que no tienen nada que ver con el acuerdo que venimos de firmar. Pone en solfa cuál es la viabilidad del sistema de pensiones y, precisamente, una de las cosas que venimos a negociar y a solucionar es ese sistema de pensiones, cómo se financia, de qué manera y garantizarlo para futuras generaciones. Por lo tanto, hablar a día de hoy fuera de la mesa del diálogo social, porque eso no ha estado en ningún momento en la mesa, de alargar la edad de jubilación o del recorte de las pensiones para la generación del baby boom no es más que un claro desconocimiento del mercado laboral y de lo que acabamos de firmar. UGD reclama más recursos para el SEPE y derogar la reforma laboral para acabar con la temporalidad. Los datos de paro del mes de junio muestran un descenso del número de personas en desempleo y un aumento de cotizantes nuevos a la seguridad social por cuarto mes consecutivo. UGD alerta que el empleo que se está creando es muy temporal y precario, como demuestra que solo seis de cada cien contratos es indefinido a tiempo completo. Para UGD es imprescindible derogar la reforma laboral para acabar con la temporalidad e impulsar las políticas activas de empleo y es urgente una fuerte inversión en recursos humanos en los servicios públicos de empleo, frente al recorte de efectivos que pretende el Gobierno y que provocará que en 2022 el SEPE haya perdido cerca de mil efectivos.